El Ministerio de Hacienda dijo que no hay dinero en El Salvador para el plan de rehabilitación de pandilleros, una propuesta que había sido presentada en el seno de la Asamblea Legislativa de ese país y que había sido sometida a que Hacienda emitiera si era factible financieramente, pero la viabilidad del proyecto se frenó. Según el comunicado de Hacienda, el proyecto no tiene viabilidad presupuestaria ni financiera. El rechazo de Hacienda a la propuesta sobre la reinserción de las pandillas ha generado reacciones. Los diputados de el opositor partido, Arena, denuncian que esto demuestra poca capacidad para manejar los recursos del Estado.